Buenas tardes doctor, buenas tardes, adelante, si en el sofá por favor, ponte cómodo, recuéstate, si vas a pensar que ha sido un ave que ha estado enjaulada durante toda su vida y que hoy está a punto de abrir esa puerta, la puerta de esa jaula. Vamos con confianza, cuéntame qué te pasa. Ella vive conmigo en mi inconsciente, ella es dueña de mi pasado y mi presente, su morada es mi falta de seguridad y su comida mi ansiedad. Ayúdame Freud, ella pisa cada uno de mis pasos, desde el vino junto a mí en el mismo vaso. Ella es la mujer perfecta que me construyó, mamá, y está jodiendo mi psicología. Ayúdame Freud, será doctor, que el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura, que mis complejos aún no rasgan su costura, o será que la mujer que me construyó, mamá, es de muy grande estatura. Será doctor, que pido mucho, me conformo con poco, que sigo cuerdo, estoy totalmente loco. O será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos, y la que paga los platos rojos siempre es ella. La de adeveras, la que me cuida, la que me entibia mis noches de tanto frío, la que me espera, la que me aguanta, la que me aguanta, la enemiga del fantasma en mi cabeza. Me la construyeron puritana e inteligente, buena para la cocina y muy decente, tan irreal que existiría el viviente y nada más, pero insisto en compararla con ella, ayúdame Freud. Si usa la falta muy corta, habrá un problema, pues la chica en mi cabeza es de otro esquema. Si se le ocurre una idea, habrá que ver qué dice ella, y se siente como una mierda, ayúdame Freud. Si será doctor, el chaleco de fuerza aún sigue atando mi cordura, que mis complejos aún no rasgarán su costura, o será que la mujer que me construyó mamá es de muy grande estatura. Será doctor, que pido mucho o me conformo con poco, que sigo cuerdo o estoy totalmente loco, o será que la vida no es otra cosa que un racimo de antojos, y la que paga los platos rojos siempre es ella. La de adebera, la que me cuida, la que me entidia mis noches de tanto frío, la que me espera, la que me aguanta, la enemiga del fantasma en mi cabeza. Será doctor, que esto me pasa solo a mí, o a todo el mundo, y el doctor me contestó, no hay quien se salve de este asunto. Gracias por ver el video. Gracias.